Hola es, la banda de la hechuga, de la hechuga, para vos, para vos Que pasó el corazón, que llegó el amor Siempre cuando ella lo ve, la gente no sabe que hacer Tiene miedo que no le dé su corazón Ella siempre lo soñó, era su novio, lo soñó En la pared dibujó corazones de colores Ella está enamorada, pero él no sabe nada Esa chica está enamorada, de su sonrisa, de su mirada Esa chica está enamorada, de su sonrisa, de su mirada Otra vez, la banda de la hechuga, de la hechuga, para vos, para vos Que pasó el corazón, que llegó el amor Siempre cuando ella lo ve, la gente no sabe que hacer Tiene miedo que no le dé su corazón Ella siempre lo soñó, era su novio, lo soñó En la pared dibujó corazones de colores Ella está enamorada, pero él no sabe nada Esa chica está enamorada, de su sonrisa, de su mirada Esa chica está enamorada, de su sonrisa, y ya no sabe nada